Lo cierto es que este audio, este audio que ha trascendido en redes sociales, habla o muestra un Julio Ferreira que está negociando las ubicaciones dentro del listado de diputados. Y lo que aquí se complica mucho, Diego, es que Julio Ferreira viene de un sector que es la administración pública, fue titular del registro civil durante muchos años, fue una persona que conoce el manejo político y que en este momento estamos hablando de lo que ha trascendido en redes sociales. Él decía en su momento que él es una persona que venía a cambiar la política. Él no quería estar con la vieja política. Sin embargo, esto forma parte de lo que se hizo siempre en la vieja política. Si no gusta escuchar este tipo de cosas. No gusta escuchar este tipo de cosas. Y lo más importante es la reacción que ha generado después de que este video se emitió por Canal 7 de Jujuy. Lo bueno es que Julio Ferreira explique esta situación. Nosotros desde Canal 7 de Jujuy lo invitamos al señor Julio Ferreira. El día lunes, al mediodía, al mismo horario en el que se emitió este audio que se viralizó por redes sociales. Y aquí va a poder decir si es su voz, si no es su voz, qué es lo que pasó, lo va a poder explicar. Lo invitamos acá a que venga, que se siente en esa silla donde estás vos y le explique. Pero más que nada que le explique a la gente. Julio Ferreira, imitado aquí en Canal 7 de Jujuy, el próximo lunes al mediodía en el noticiero. Muchas gracias, Claudia. Por favor.